Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Durante su informe de actividades del 2023, la rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Campus Cozumel, doctora Natalia Fiorentina Cañedo, exhortó a la comunidad estudiantil y personal administrativo a estar preparados a los cambios del contexto global, enfocados a la relocalización empresarial. Encuentran sin vida a una persona de origen polaco en una playa de la isla de Cozumel, sería el oxiso número 33 en lo que va de la actual administración municipal. Un hombre que iba a pie en la zona de invasión de Tulum fue perseguido por sujetos armados en un automóvil, quienes lo ultimaron de al menos 7 balazos. Al menos dos muertos y varios heridos fue el saldo que dejó un accidente entre un vehículo de transporte de personal y una camioneta tipo pick-up sobre el tramo carretero Villahermosa-Escárcega, a la altura del crucero Ramón el Grande. Un brote de meningitis declarado en seis escuelas en el noreste de Nigeria ha causado ya al menos 20 estudiantes muertos y 473 posibles casos, alertó el comisario de Educación del estado de Llobe. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET FASTFERRY presentó